El curso de formación y capacitación para asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas es un curso de formación justamente que estuvimos armando en conjunto con la Universidad del Suboeste de la Provincia de Buenos Aires y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca destinado a todas las instituciones, principalmente de Bahía Blanca y a sus referentes para que adquieran herramientas que nosotros sabemos que son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones, como el cumplimiento de las obligaciones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ante AFIP, ante ARBA, los bancos y también pensamos en brindar otro tipo de herramientas que nos parecen importantes para las instituciones como son las herramientas de comunicación, estrategias de comunicación digital de comunicación interna también para las instituciones, de cómo formular un proyecto para obtener financiamiento, que también sabemos que el financiamiento es fundamental para que puedan funcionar y también este ciclo de formación va a tener la posibilidad además de adquirir todas estas herramientas de que las instituciones que finalicen o los referentes que finalicen el curso puedan presentar un proyecto que tenga impacto social en sus comunidades, se van a priorizar aquellos proyectos que lo realicen varias instituciones dentro de una comunidad y ese proyecto va a ser evaluado y los seleccionados van a ser financiados por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Así que eso también es un incentivo para que las instituciones, además de capacitarse de adquirir estas herramientas que nos parecen fundamentales, tengan la posibilidad también de que se cumpla o se lleve a cabo algún sueño que ellos tengan. ¿Qué modalidad tiene la capacitación y cuánto dura? Bien, la capacitación tiene la modalidad presencial, se va a realizar los días martes de 18 a 20 horas, por lo general los encuentros se van a hacer en la municipalidad, en el Salón Héroes de Malvinas, igualmente después para todos los inscriptos les vamos a estar dando los detalles del cronograma de clases y nada, al finalizar el cursado se va a entregar un certificado ya sea institucional o personal de acuerdo a cómo se hayan inscrito estos referentes. ¿Muchos encuentros? Sí, el curso va a durar 4 meses, es un encuentro semanal de 2 horas, nada, ya les digo, es un ciclo de formación que tiene muchas herramientas, pero bueno, tampoco queremos que esto sea un impedimento en la participación, el tema de la extensión, por eso es que nosotros pensamos en hacer encuentros de 2 horas, una vez por semana, también porque sabemos que muchos de los que van a participar también tienen otro tipo de tareas dentro de los clubes, dentro de las sociedades de fomento, están encargados de la gestión cotidiana, entonces nada, por eso es que lo pensamos de esta manera. ¿Y hay algún requisito en particular para poder participar? No, en realidad obviamente se van a priorizar aquellas personas que formen parte de instituciones, pero en realidad también está abierto para el resto de la comunidad. ¿Ustedes vieron esta necesidad de poder instruir, de poder asistir a las personas que tienen esta participación? Porque básicamente hay un auge importante en esto de formar parte de una sociedad de fomento, de una asociación en algún sector de la ciudad, ¿están viendo una proliferación en ese sentido? Sí, la realidad es que nosotros desde la Dirección de Asociaciones Civiles, que es una dirección nueva que se creó ahora con la nueva gestión del municipal, a través de una propuesta que le hicimos al Intendente Federico Susbieles, claramente se creó justamente por esto mismo que vos mencionás. Hoy en día las instituciones y siempre, digamos, han cumplido un rol fundamental dentro de la sociedad, son el motor muchas veces de un montón de desarrollo, un montón de comunidades. Entonces nosotros a través del recorrido que ya venimos haciendo y el trabajo que venimos haciendo con las instituciones, vimos las falencias y fuimos detectando las problemáticas, por eso es que el programa está basado en la experiencia que nosotros fuimos recolectando por los distintos lugares de la ciudad.